¡Hola amiguitos y amiguitas! ¿Qué tal estáis? Mirad quién está aquí conmigo, pero si es nuestra heroína Ladybug. Claro que sí, chicos, la prodigiosa Ladybug ha venido a presentar un nuevo producto de famosa que tenemos aquí, en Solo Juguetes. Aquí tenemos los mejores juguetes, chicos, y hoy tenemos la mochila guardapijamas de Ladybug. ¡Qué guay, ¿verdad? ¡Cómo mola! ¡Ah, qué chulísima, chicos! Y además creo que está llena de sorpresas. ¡Mirad, mirad! ¡Mirad quién está aquí! ¡Cómo mola, chicos! ¡Me encanta! ¡Es súper amorosa! ¡Es de peluche! Y mirad, es de color azul como el pelo de Ladybug. ¡Mola muchísimo! Y por delante tiene su cara. ¡Vamos a abrirla ya! ¡Guau, chicos! ¡Mirad la primera sorpresa! ¡Pero sí es Cat Noir! ¡Cómo mola! ¡Vamos a juntar un montón de sorpresas para la colección! Y este personaje es de Ladybug, además. ¡Mola muchísimo, chicos! ¿Os gusta Cat Noir? ¡A mí me encanta! ¡Es uno de mis personajes favoritos! ¡Mola un montón! Vamos a dejarlo por aquí y vamos a seguir sacando sorpresas. ¡Guau, chicos! ¡Mirad qué fuerte! ¡Pero sí es Vampirina! ¡Cómo mola Vampirina! ¡Es también un personaje súper divertido, chicos! ¡Mirad qué coletillas tan lindas! ¡Y qué graciosas! ¡Aquí tenemos las dos primeras sorpresas, amiguitos! ¿Queréis ver la tercera? ¡Pues vamos a mirar dentro de nuestra mochila! ¡A ver! ¡Guau, qué guay! ¡Pero sí es Suki DJ! ¡Es un personaje de Trolls, chicos! ¡A que mola! ¡Me encanta su pelo! ¡Y mirad! ¡Aquí está! ¿Cómo se llama este personaje, chicos? ¡Venga, que seguro que todos lo sabéis! ¡Claro que sí! ¡Ya estoy escuchándolo por ahí! ¡Mirad, chicos! ¡Tenemos a la parejita! ¡Qué guay! ¡A ver, a ver! ¡Qué más sorpresas! ¡Guau, mirad lo que ha salido de la mochila de Ladybug! ¡Un oso! ¡Y es oso! ¡De Masha y el oso, chicos! ¡Pues claro que sí! ¡Aquí tenemos siempre los mejores personajes! ¡Qué sorpresas tan divertidas! ¡Qué guay! ¡Cómo molan! ¡A ver, qué más! ¡Qué más! ¡Vaya! ¡Pero sí es Peppa Pig! ¡Guau, nos ha tocado la mejor de la familia Pig! ¡Sin duda! ¡Peppa es genial! ¿A vosotros os gusta Peppa Pig, chicos? ¿Cuánto os gusta? ¡Del 1 al 10! ¡Seguro que un 10! ¡Porque es un personaje genial! ¡A que sí! ¡Mola muchísimo! Pues vamos a dejarla por aquí también para seguir sacando sorpresas. A ver, vamos a recontar. ¿Cuántas llevamos? ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Seis sorpresas, chicos! ¡Mirad qué chulas todas! ¡Vamos a por la séptima! ¡Mirad! ¡Pero sí hemos encontrado a la pareja de Oso! ¡Pero sí está aquí Masha! ¡Qué guay! ¡Masha también es un personaje adorable! ¡Esta niña es encantadora! ¡A que sí, chicos! ¡Aquí les tenemos! ¡A Masha y el Oso! ¡A los dos trolls! ¡Y mirad, chicos, a estos tres! ¡Qué guay! ¡Vamos allá con la octava sorpresa! ¡Guau! ¡Mirad! ¡Pero sí es Gatuno! ¡De los héroes en pijama! ¡Qué guay! ¡Otra sorpresa súper molona! ¡Me encanta este gatito! ¡A que sí! ¿Cuál de los tres gatitos os gusta más? ¡De los PJ Masks me refiero! ¿Gatuno, Gekko o Buita? Que conste que mi favorita es Buita, pero Gatuno también me gusta mucho. Y también Gekko, que es de color verde. ¡Vamos a ver! ¡Otra sorpresa! ¡Guau, chicos! ¡Mirad! ¡Pero sí es Mickey Mouse! ¡El ratoncito más conocido de Disney! ¡A que mola! ¡Guau, qué chulo! ¡Mirad qué orejitas tiene! ¡Qué chulada, chicos! ¡A ver qué más sorpresas tenemos por aquí! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Pero sí es Pocoyo! ¡Cómo mola este personaje! ¿Quién os gusta más? ¿Nina o Pocoyo? ¡A mí me gusta más Pocoyo! ¡Me encanta! ¡Es genial! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver cómo puede ser que todavía queden sorpresas! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Pero sí es la doctora de juguetes, chicos! ¡Qué guay! ¡Es la mejor doctora del mundo! ¡Por eso es doctora de los juguetes! ¡Claro que sí! ¡Cómo mola! ¡Mirad qué cara de buena que tiene! ¡Es preciosa! ¡Vamos a dejarla aquí junto a Pocoyo! ¡Madre mía! ¡Qué colección de sorpresas no me cogen en la mesa! ¡No sé cómo todo esto podía estar dentro de la mochila guardapijama de Ladybug! ¡A ver! ¡Pero si todavía hay más! ¡Qué pasada! ¡Mirad! ¡Aquí tenemos a Elsa de Frozen! ¡Guau! ¡Mirad qué guapa que está con este vestido verde tan bonito! ¡Qué linda! ¡Vamos a dejarla aquí junto a la doctora de juguetes! ¡Y mirad, chicos! ¿Creéis que todavía pueden quedar sorpresas aquí dentro? ¡Yo no me lo puedo creer! ¡Pero vamos a comprobarlo! ¡A ver, a ver! ¡Qué más puede haber por aquí! ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Es la última sorpresa, chicos! ¡Y mirad! ¡Es la prodigiosa Ladybug! ¡Y esta vez nos está guiñando un ojo! ¡Qué simpática! ¡Esta Ladybug es genial! ¡A que sí, chicos! ¡Vamos a sentarla por aquí y a ver todas las sorpresas que nos han tocado! ¡Guau! ¡Claro, qué pasada! ¡Es que dentro de la mochila de Ladybug cogen muchísimas sorpresas! ¡Tiene muchísima capacidad! ¡Es la nueva mochila de Ladybug guardapijama! ¡Más de famosa! ¡Nos vemos en el próximo vídeo, amiguitos! ¡Aquí, en Solo Juguetes! ¡Hasta luego! ¡Hola, amiguitos y amiguitas! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos un día más a Solo Juguetes! ¡Hoy tenemos un montón de sorpresas en vasos de colores de nuestros amiguitos Pocoyo y Eli! ¡Efectivamente! ¡Aquí tenemos a Pocoyo y a Eli con nosotros y nuestros vasos de colores con varios personajes! ¡Vamos a comenzar con el vaso de Nina de Pocoyo, chicos! ¡Aquí tenemos a Nina! ¿Y este vaso de qué color es? ¡Perfecto, chicos! ¡Es de color azul! ¡Y está lleno de avalorios de colores! ¡Qué guay! ¡Con todos los colores del arco iris y muchos más! ¡Pues vamos a ir sacándolos para descubrir qué hay en el interior! ¡Porque lo que está claro es que hay una sorpresa, chicos! ¡Mirad! ¡Pero sí es un Pocoyo chiquitito de goma! ¡Qué guay! ¡Es perfecto para los juegos en la bañera! ¡Me encanta este Pocoyo! ¡Mira, Pocoyo! ¡Tenemos un doble! ¡Qué simpáticos, ¿verdad? ¡Son idénticos, chicos! ¡Me encantan! ¡Preciosos! Bueno, pues en este vaso azul con Nina, veníamos a Pocoyo. Así que nada, chicos, vamos a por la siguiente sorpresa. Cogemos otro vasito. ¡Aquí lo tenemos! Y este vasito es de Pocoyo. Tiene una pegatina de Pocoyo. Y este color... ¡Rojo! ¡Efectivamente, chicos! ¡Rojo pasión! Y también está lleno de avalorios. Y vamos a ir apartando para descubrir la super sorpresa que hay dentro. ¡Mirad! ¿Sabéis de a quién es? ¡Es un perrito super famoso! ¡Claro que sí! ¡Es Lula, chicos! ¡También de Pocoyo! ¡Qué guay! ¡Nos encanta Lula! ¡Es genial! ¿Cuál es vuestro personaje favorito de Pocoyo, chicos? A mí Lula me encanta, pero mi personaje favorito es este, sin duda. ¡El mismísimo Pocoyo! ¡Me ha encantado la sorpresa de este vasito rojo, chicos! ¡Chulísima! Aquí tenemos a Lula. ¡Súper guay! ¡Vamos a por más sorpresas, chicos! ¡Pues claro que sí! ¡Vamos ahora con el siguiente vasito, Lula! Así que vamos a dejar a nuestras sorpresitas... ¡Por aquí, ¿veis? ¡Aquí los tenemos! ¡Por ahora tenemos a Pocoyo en el vaso azul y a Lula en el vaso rojo! ¡Con nuestros amiguitos Pocoyo y Eli! ¡Tenemos dos Pocoyos! ¡Y una Lula! ¡Una Eli! ¡Vamos ahora a por el siguiente! ¡Genial! ¡Qué personajes tan guays! ¡Qué sorpresas tan divertidas! ¡Vamos con el siguiente vasito! ¡El tercer vasito de hoy! ¡Este vaso que tiene una pegatina de Eli! ¡Efectivamente! ¡Aquí la tenéis! ¡Eli también nos encanta, chicos! ¡Es la mejor amiga de Pocoyo! ¡Claro que sí! ¿Y de qué color es Eli? ¡Pues es de color rosa y lleva una mochila de color azul! ¡Y el vasito de Eli! ¡¿De qué color es? ¡Es de color verde, chicos! ¡Efectivamente! ¡Genial! ¡Y seguro que aquí dentro viene otra sorpresa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a quitar unos cuantos avalorios de colores de estos! ¡Y los dejamos por aquí! ¡Vamos a ver si descubrimos la sorpresa que hay en el interior de este vasito! ¡A ver, a ver! ¡Qué tenemos por aquí! ¡No quiere salir! ¡Mirad! ¡Pero si es Nina! ¡Efectivamente! ¡Es una sorpresa de color verde, amiguitos! ¡Igual que el vasito que la contenía! ¡Efectivamente! ¡Es Nina de Pocoyo! ¡Nos gusta muchísimo este personaje! ¡Y a vosotros, amiguitos! ¡Si os gusta Nina, dejádmelo en vuestros comentarios! ¡A mí me encanta! ¡Ya tenemos unas súper sorpresas! ¡Tres para la colección, chicos! ¡Miradlas! ¡Chulísimas! ¡Lula, Pocoyo y Nina! ¡Impresionante! ¡Ahora mismo tenemos una colección enorme de personajes! ¡Pero todavía nos falta el último vasito! ¡Este que tenemos aquí! ¡A ver quién es este que aparece aquí! ¡Pero si es Pajaroto! ¡Pajaroto me hace muchísima gracia, chicos! ¡Es un pájaro un poco testarudo! ¡Vamos a ver qué sorpresa hay en este vaso de color amarillo! ¡Efectivamente, chicos! ¡El color amarillo! ¡A ver esta sorpresa! ¡Vaya! ¡Creo que ya sé quién es! ¡También es de la serie de Pocoyo! ¡Y efectivamente! ¡Estos ojitos son inconfundibles! ¡Es el señor Pato! ¡Efectivamente! ¡Es Pato de Pocoyo! ¡Me encanta Pato, chicos! ¡Es súper chula esta sorpresa! ¡Qué guay! ¡A que mola! ¿Os gusta Pato, chicos? Si os gusta Pato, dejádmelo en vuestros comentarios. ¡Pato! ¡Es de color amarillo como el vaso! ¡Veis! ¡Y se lleva bastante bien con pajaroto! ¡Ah, que sí, chicos! ¡Qué guay! ¡Qué sorpresas tan chulas, amiguitos! ¡Me encanta esta última sorpresa de hoy! ¡Pato de Pocoyo! ¡En el vaso amarillo, chicos! ¡Hoy hemos coleccionado un montón de sorpresas de Pocoyo! ¡Pero a que falta un personaje de la serie, ¿verdad? ¡Porque tenemos dos Pocoyos! ¡A Eli, a Lula, a Nina y a Pato! ¡Pero falta un personaje, chicos! ¡Muy importante! ¡A ver, a ver, que alguien me lo diga! ¡Nadie lo sabe! ¡Yo sí lo sé! ¡Solo falta uno, chicos! ¡Y es este que tenemos aquí! ¡Efectivamente! ¡Aquí le tenemos! ¡Es pajaroto! ¡Nos encanta también este personaje! ¿De qué color es pajaroto, chicos? ¡Pues claro, es de color verde! ¡Pero es un verde diferente al de Nina! ¡Es un verde aguamarina! ¡Me encantan todas las sorpresas que hemos coleccionado! ¡Espero que a vosotros os hayan gustado muchísimo también! ¡Nos vemos en el próximo vídeo, amiguitos y amiguitas! ¡Hasta luego! Si os ha gustado este vídeo, amigos, no olvidéis suscribiros a este canal. Tenemos un montón de vídeos de juguetes y las historias más divertidas y emocionantes. Todos estos vídeos esperándote en tu canal de juguetes favorito. ¡Hasta luego, amigos!